Corren todos. Corazón Noble corre con los colores del Sporting. Se ubica Pomelo Sour. Va a ingresar Sol y el Triel, cosas imposibles. Preparándose. Partieron Sol y el Triel, la delantera, segundo por fuera, Pomelo Sour. Tercero por fuera queda... El saca cuentas. La última ubicación, señor Ceremico Macri, girando la curva. Sol y el Triel, le ventaja. Segundo, Pomelo Sour. Tercero, Corazón Noble entrando a tierra derecha. Cuarto, el saca cuenta. Quinto, Domingo Golden. Sexto, Lucky Boss. Séptimo, Cosas Imposibles. En la octava ubicación, Costa Mía, pasaron los 400. Pomelo Sour a corta distancia, pasa a la delantera. Segundo, Sol y el Triel, tercero, queda Lucky Boss. Cuarto, por el lado interior. Se va a ubicar Corazón Noble. Van a enfrentar los últimos 200. Mantiene la delantera Pomelo Sour. Le ventaja sobre Sol y el Triel. Tercero se va a ubicar por fuera, Domingo Golden. En el cuarto, Corazón Noble mantiene la delantera Pomelo Sour. Y gana Pomelo Sour. El segundo, Domingo Golden. Tercero, Sol y el Triel, cuarto, Corazón Noble. Después vienen, Cosas Imposibles, Lucky Boss, Macri. Las últimas ubicaciones, señor Seremi, Strong Black. El saca cuentas, Costa Mía. Luego de disputar gran parte de la recta, Pomelo Sour da cuenta de Soldier Trail. Y en tardía atropellada, pasando al primer lugar, Domingo Golden, dejó en el tercero, a quien era uno de los protagonistas de la competencia, Soldier Trail. Guillermo Pérez, Aníbal Norambuena, el preparador. En esta competencia, la undécima carrera, el premio tan bueno es la sexta victoria. En 33 salidas a la pista. Felicitaciones a los ganadores. Undécima carrera. Primero, el seis, Pomelo Sour. Segundo, el diez, Domingo Golden. Tercero, el uno, Soldier Trail. Cuarto, el tres, Corazón Noble. Quinto, el nueve, Lucky Boss. La undécima carrera fue ganada por Pescuezo. El tercero a un cuerpo. El cuarto a Pescuezo. El tiempo, un minuto, ocho segundos, treinta y nueve centésimas. Preparándose. Partieron, Soldier Trail, la delantera. Segundo, por fuera, Pomelo Sour. Tercero, por fuera, queda. El sacacuentas. En la última ubicación, señor Ceremico Macri. Girando la curva. Sobre tres, le ventaja. Segundo, Pomelo Sour. Tercero, Corazón Noble. Entrando a tierra derecha. Cuarto, el sacacuentas. Quinto, Domingo Golden. Sexto, Lucky Boss. Séptimo, Cosas Imposibles. En la octava ubicación, Costa Mía. Pasaron los cuatrocientos. Pomelo Sour a corta distancia. Pasa a la delantera. Segundo, Soldier Trail, tercero, queda Lucky Boss. Cuarto, por el lado interior. Se va a ubicar, Corazón Noble. Van a enfrentar los últimos doscientos. Mantiene la delantera, Pomelo Sour. Le ventaja sobre Soldier Trail. Tercero, se va a ubicar, por fuera, Domingo Golden. En el cuarto, Corazón Noble. Mantiene la delantera, Pomelo Sour. Y gana Pomelo Sour. Segundo, Domingo Golden. Tercero, Soldier Trail, cuarto, Corazón Noble. Después vienen, Cosas Imposibles, Lucky Boss Macric. Las últimas ubicaciones, señor Ceremi. Strong Black.